El objetivo de esta investigación fue comprender las prácticas docentes frente a la enseñanza del lenguaje escrito en educación preescolar. El lenguaje escrito se mira en muchas ocasiones como un contenido y no como parte de un proceso formativo del ser humano. Entonces tratamos de indagar y comprender cómo es que los docentes se enfrentan a la enseñanza del lenguaje escrito cuando deben de potenciar la naturalidad de este lenguaje que desarrolla todo ser humano. Maestra, ¿qué la motivó a hacer este trabajo? Sí, yo soy licenciada en educación preescolar y los primeros años de servicio creo que fue una de las problemáticas a las que yo me enfrenté. Además de que el lenguaje es para mí como una parte muy filosófica de poder comprender cómo nosotros nos comunicamos y en este proceso como educadora el enfrentarme en esta enseñanza de la educación preescolar y el lenguaje escrito pues eran como estas dudas que yo tenía, estas preguntas, estas incógnitas sobre qué voy a hacer, cómo voy a enseñarle a los niños un lenguaje escrito convencional sin rebasar los límites o los procesos de un pequeño de educación preescolar. Entonces fue como un cuestionamiento mío que me llevó a poder indagar con otros profesores, con otras docentes sobre cómo enseñan el lenguaje escrito en la educación preescolar y estas estrategias que nosotros nos apropiamos como docentes para que el niño pueda adquirir el lenguaje escrito que es un tanto diferente a la comprensión del lenguaje oral preescolar. Entonces surge como una duda mía y de esa manera poder comprender mejor los procesos de la adquisición del lenguaje escrito. ¡Gracias!